¡Lorenzo! Sí. Ven acá, ven acá. ¡Lorenzo! Venga. Está bien. Luego le tenemos a collar y se lo abajo. Es que juega que lo dejan sin collar. Sí. Este se lo quita. No, es que le rompió el roche, pues ya no es como que no. Pero cuando lo des ya me pedí que tienes que hacer un collar, ¿no?